¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier. Hoy, 29 de diciembre, estamos en el cumpleaños de Tatiana. Un regalo más especial de parte de su papá al mejor estilo del mariachi juvenil Primera Clase. Acompáñame. Hoy, 29 de diciembre, estamos en el cumpleaños de Tatiana. Con Marco, 3, 10 de diciembre, estamos en el cumpleaños de Tatiana del Mañana, Yo, 30 de diciembre, estamos en el cumpleaños de Tatiana. Y, 31 de diciembre, estamos en el cumpleaños de Tatiana. Y, la encendida de Tatiana, yo estoy dis Israelites en el windows, De coaching, se testora más buyers y desiguales de Tatiana. Sampán, equipo de Tatiana, yo, am Peoplea, abogado el maestro mutuo, Atav Virtancen, en el cumpleaños de Tatiana. Sent page 1. todas las flores y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo cada luz que nos dio levantate que mañana miran quién ya venció ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Hola, sí, hola, sí! Probando, probando, probando ¡Uno, dos, tres! ¡Hola, sí, hola, sí! Bueno, familia, ahora sí, un desplazable aplauso que se escuche para ella para Tatiana, de parte de su señor padre con muchísimo cariño ¿Tú cómo estás, cumpleaños? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¡Bien, por la red! ¡Pero bien! ¡No, pero bien, pero bien! ¡Pero bien, pero bien! ¡Pero bien, pero bien! Así que, por favor, mariachi, vamos a levantarle la siguiente canción ¿Qué dice? Así ¡Muy bien, pero bien! ¡Hej, hej, 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 hej! ¡Dos, dos, tres! ¡Adiós! ¡Gol, eh, hey! apl Buckley Day, Paratiana a Miguel de El G que nos cumpla ellegio, que nos vuela el 59 que nos caiga elgrito Ajarán y buo Y es un día bonito que lo vengo a celebrar Con solo tu familia te venimos a cantar Que es un día de fiesta y Dios te quiere verte Y que Dios te bendiga los cumpla feliz Y que Dios te bendiga los cumpla feliz Y vamos a cantar y vamos a reír Porque es un día de fiesta y Dios te bendiga los cumpla feliz Y vamos a cantar y vamos a reír Porque es un día de fiesta y Dios te bendiga los cumpla feliz Que es un día de fiesta y Dios te bendiga los cumpla feliz Que es un día de fiesta y Dios te bendiga los cumpla feliz Y vamos a cantar 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 Mientras Eres De vestir de negro a toda mi familia, espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero, no quiero que lloren, no quiero sufrir, de verlo bien, quiero música de banda, de verlo que la hija de bucanas, porque ahorita va a seguir la parranda. Sí, señor, y salud para todos ustedes, salud, 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 eso, salud, ahí con la copa del mercado, bueno, que terminamos con otras canciones, señor Dice. Y nos recuerden con las calentas arriba y que se escuchen estas formas, y que la vas a estar a bailar. Música Siempre nos señores con gusto, es el día de la sangre que yo uso, que los santos que fuente de gusto son, y trajeron un vil corazón. Música Todos dicen bien fuerte, ay, 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 en un campo Sí señor y punto en el parecer Bueno en el momento vamos a invitar a nuestra bella hermosa Tatiana para que venga a bailar con nosotros Pero no viene solita, claro que no, también vamos a hablar del público A tres damas yo creo, tres o cuatro damas, tres o cuatro damas Eso ven también tú, la que está grabando por allá ya me la embalaron Eso, a mí me parece justo que por embalarla también Eso, muy bien, muy bien, un, dos, tres por ella Ah, eso, ah, eso, perfecto, ya estamos completitos Resumito por favor Tatiana, me vas a elegir a uno de esos mariachis para bailar El que quieras, el que quieras, el que quieras Eso, te lo regalo, ven para allá todo tuyo, eso Y ustedes a cada una le voy a regalar un mariachi Pero la última es que se ponga mariachi y tiene penitencia Cada una me diga mariachi A la una, a las dos y a las tres Eso, muy bien Uy, qué pasó, qué pasó allá Eso, te regalo por allá Muy bien, por allá, eso, muy bien Eso, me falta una Eso, me falta una, me falta una Tú, tú, me faltas tú Eso, ven para acá O te ponemos de pariso práctico Eso Vengan para acá, se me hacía Vean, le presento aquí a mi compañero Se lo regalo todo suyo Eso Y ahora van a caminar mariachi De la cintura por detrás Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Y un, dos, tres, va La fiesta, esa noche se va a beber Traje la camisera Esta noche, esa noche, esa noche, esa noche Esta noche, esa noche, esa noche Porque se ve que la clava, 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 clava Soy su carpintero Soy su carpintero Soy su carpintero Yo soy su carpintero Listo, ahora sí, por favor, miradme el mariachi De frente, de frente, eso, muy bien Mano en la cintura Mirando el merece, los recos Y le van a imitar lo que haga el mariachi Listo, Tatiana, vas a imitar lo que haga ese mariachi Exactamente lo que haga Nos fuimos Y un, dos, tres, mariachi, de primera clase El baile del perro, la baile del bar Yo bailo 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 del bar Y en mis días y noches Cuando duermo y me desperto Y en mis sueños te contemplo Yo te digo Y todos dicen Venga, alguien Ay absolvelo de Patiana ¡Y se hace eso, muy bien! Vena la suéntenis Se acabó el año Se acabó el año Se está acabando el año Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chivita, una burra vitalquita, una lleva vital Una bella, una bella, cómene, 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 cómene Cosas buenas y bonitas Sí, señor, y esto Para ti con mucho cariño, de parte de ese caballero, un aplauso, sí señor El que quería que estudiamos una noche especial por aquí Y no olvidara, bueno, también todos los que nos acompañan en esta noche Bueno, te hacemos entrega de este bonito reclutatorio Para que siempre te acuerdes de esta hermosa serenata Tomas y caballeros, que es un gusto haber compartido con ustedes Que tengan un excelente año Dios los bendiga, cuídense mucho Y chao, chao Chao Pero no van a querer la última, ¿no? Ah, sí Ah, bueno Última, última, última ¿Ube cuál? Eh, no sé Una del Fercho Bueno, por supuesto, una canción y de pronto quise escuchar el público ¿Cuál? No ¿Salsa? Sí ¿O salsa o salsa? Mentira, de pronto una canción que el público quisiera escuchar en este momento ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Super M? ¿Super M? Porque yo ya te olvidé Cuando estás feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí ¿No hace la acción? No, pero es el Estado Pero sería bonito, ¿no? Los Caminos de la Vida me dicen por acá Los Caminos También tenemos bonitas canciones, motivos Acá entre nos Me gusta mucho, me da el corazón Mi querido viejo, por supuesto Pero por favor, dale un abrazo a tu papá Y vamos con esta combinación Ya mi querido Hoy ya no Hoy ya no Hoy se encuentro en ti tu viejo Que anda Solo y esperando Tienes la tristeza al aire Y se me encantó Venir andando Yo Lo miro desde De lejos Pero Somos tan distintos Es que el precio Con el siglo Onda mía Ay, mi notín Oh, 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 oh Tienes la tristeza al aire Tienes la tristeza al aire Míralo a los ojos Mi querido viejo Un aplauso también para todas las personas que han sabido ser padres, papás, cabezas de hogar Hasta una próxima oportunidad Dios los bendiga Cuídense mucho Y chao 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 En las redes sociales Facebook, youtube, instagram Como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase En facebook, en youtube y en instagram Música 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 Música